Un gusto de salud a los bienvenidos a una nueva edición de Mesa Sindical, el programa de la Central de Trabajadores de Chile, CTECHE, encabezados aquí por su presidente Arturo Martínez, que ha traído toda una gama de trabajadores de distintos lugares del país para seguir analizando el efecto de la pandemia en el sector laboral. Un gusto de saludarlo, don Arturo. Veo que ha llegado muy bien acompañado. Muy buenos días, Tilio. Sí, realmente bien acompañado, pero hay que tener cuidado con los acompañantes. Hoy día vamos a tener como invitado a tres compañeros dirigentes de la Central de Trabajadores de Chile, que representan a distintos sectores. Vamos a conversar con con Ibar Campo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Polar, que nos va a contar sobre qué ha pasado con sus compañeros y compañeras en ese sector. Vamos a conversar también con Pedro Rodríguez, el dirigente de la Federación de Trabajadores en Industria Vesquera, Consumo Humanos, de Cotonel. Allá nos respetan mucho la cuarentena, lo hacen haciendo asado. Y nos va a contar también cómo han enfrentado esta nueva situación que vive el país con respecto a la pandemia. Y vamos a conversar con Jorge Gómez, dirigente de la Federación de Trabajadores del Alimento 2 en 1, que también vamos a intercambiar con él experiencias y buscar ver qué podemos hacer para el futuro. Por supuesto, lo acompaña nuestro anfitrión, don Sergio Baeza, presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile. Y le agradecemos a Tilio esta conexión y esta posibilidad de hacer este programa semanalmente para que nuestros auditores los puedan conocer, a los compañeros y saber qué está pasando en cada sector y cómo han enfrentado esta situación nueva que los afecta al país y a todo el mundo. Así que bienvenidos al programa y podemos entonces empezar. Bueno, ¿y qué le parece si nos vamos directamente a Coronel? Ahí está Pedro Rodríguez, dirigente sindical del sector de la industria pesquera de consumo humano, director de capacitación de la Federación de Sindicatos de Plantas de Consumo Humano de la Industria Pesquera. ¿Cómo está la temperatura ahí, Pedro? Un momento de saludarte. Buenos días, don Rodrigo. Buenas días, presidente, compañero Baeza, Jorge, y Iván. Sí, por acá vamos con el invierno crudo, bastante lluvia, temporal de viento, pero acá hoy día estamos en una zona casi tropical, tropical, se decía hoy día, hasta la región. Después de todo el temporal de tu mano, tenemos hoy día un sol, mañana este de la mañana. Gracias a Dios, bien por estos dos, trabajando todos los días. Nosotros somos una empresa de productores de alimentos para los humanos y trabajando altamente en conjunto con la empresa en estos tiempos de pandemia, buscando la mejor alternativa para nuestros colaboradores, nuestros socios, de cumplir con todos los protocolos de seguridad dentro de la planta. Es así que la empresa ha implementado, por ejemplo, en la capacidad de buses, aumentó la dotación de buses para que fuera una persona por acierto. Acá en la planta somos 700 personas que trabajan y con su mano. Tenemos planta de conserva, planta de congelado y planta de harina. Serían planta de, ¿cómo se llama?, de frío, que están trabajando en el Partido Industrial de Coronel, también es que vamos a trabajar allá. Y del día uno nos comprometimos como sindicato, nuestra labor primordial como dirigentes, preocuparnos con la salud de los trabajadores que tienen como socios. Y en conjunto con la empresa hemos buscado toda esta gama de mantener nuestra gente protegida y trabajando con seguridad, ¿ya?, cumpliendo estándares de protocolos internos, respetando los que pone el Ministerio de Salud. Y hemos, hasta el día de hoy, gracias a Dios, puedo decir que hemos trabajado con seguridad con nuestros compañeros y por el bienestar de ellos y familias con cero contagiados por COVID, ¿ya? Algo hemos tratado, tenemos reuniones todas las semanas con la empresa, buscando alternativas para ir mejorando día a día este tema de prevenir los contagios. Hoy en día, coronel, cada día está remontando los contagiados en la comuna. De 40, ya vamos a 400 y tanto, y ya va aumentando. El alcalde está pidiendo un cierre sanitario, una cuarentena para la comuna, pero lamentablemente nuestra empresa como es de consumo humano, tiene que seguir produciendo, ¿ya? Y en base a eso, nosotros como dirigentes nos abogamos a trabajar en conjunto con la empresa, ¿cierto? Y como representante de la central, también apoyando acá en la comuna a otros sindicatos de sectores de conectar, metalúrgicos que están por acá, apoyándolos también para que la empresa cumpla su sistema interno, ¿cierto? De seguridad para proteger a nuestros compañeros trabajadores y también en ciertas familias. Gracias a Dios, como les digo, hemos tenido, ahora en el principio era una histeria colectiva de nuestros compañeros, pero después fueron entendiendo de que el mensaje que nosotros queríamos como dirigentes y de la empresa era protegerles a la guardar su salud y la de su familia. Así que hasta el día de hoy podemos decirle a Ciencias Hacientes que estamos trabajando con seguridad, bien tranquilos y manteniendo la distancia social en lo que pueda permitirse dentro de los procesos productivos que tenemos. En el casino se ha implementado también la distancia de ponerle letras a las mesas, hacer un programa de decoraciones, de esparcimiento para la capacidad de gente que haya y cada trabajador tiene un asiento designado para todos los días. Hicimos la trazabilidad para que no se pierda la trazabilidad de esa persona. Cosa es que si alguna persona llega con el COVID, se toma el resguardo del perímetro más cercano de esa persona para ir haciendo la cuarentena y no hacer la masiva. En ese sentido, seguimos trabajando con nuestras empresas día a día y en nuestra labor como dirigentes preocuparnos por el bienestar de nuestros compañeros que así están trabajando seguros y protegidos. Muchas gracias, Pedrito. Muchas gracias. Récord. Acero contagiado. Y las gracias de todos nosotros, los ciudadanos, porque ustedes mantienen la cadena alimentaria y nos traen las proteínas y se han sacrificado. Vamos a la región metropolitana, donde está Jorge Gómez, dirigente del sector de alimentos. Él pertenece ahí a 2 en 1 y Arco, para que nos cuente también cómo ha sido el impacto de esta pandemia en su sector, en una región más complicada, por las cifras que hemos conocido, Jorge. Hola, Tilio. Muy buenos días. Buenos días, Arturo. Buenos días, Pedro, Sergio y Iván. Bueno, tal como tú lo comentabas tú, Atilio, la región metropolitana ha sido una región bastante complicada y por lo tanto nuestro sector y los trabajadores nos damos lejanos a una realidad que no se puede esconder. Mira, te puedo comentar que, bueno, esta cosa fue imprevista para todos, todos sabemos ya que estaba la pandemia. Nosotros estamos categorizados dentro de las empresas suministradoras de alimentos esenciales, la segunda categoría, lo que son los alimentos. Nosotros estamos funcionando, estamos produciendo galletas, ¿cierto?, con unos productos de consumo humano que son despachados, digamos, a los supermercados de ese tipo de... y minoristas. En lo que respecta a nuestros trabajadores, a partir del día 1, tal como lo comenta Pedro, nosotros también está el valor de la vida humana y la salud como primera cosa. Eso es lo que está sobre la producción y sobre cualquier proceso productivo. Quiero destacar que, para hacer una cronología en el tiempo de lo que hemos ido trabajando, quiero destacar que lo primero que se realizó fue un comité especial entre la empresa y los sindicatos. ¿Ya? Esto es algo nuevo, era una emergencia, esto era una crisis. Por lo tanto, había que estar a la altura de la crisis con respecto a los liderazgos. ¿Para qué te voy a contar que fue fácil? No fue fácil, fue difícil. ¿Ya? Hay que recordar que hay una cuestión de actitudinar con respecto a la prevención, ¿cierto?, a la seguridad. Las personas tenemos que asumirla, la empresa tiene que asumirla con sus recursos, ¿cierto?, y con ciertos protocolos, ¿cierto?, en la operación. Por lo tanto, como lo mencionaba Pedro y muchos trabajadores que están viendo el programa, incluso, uno de los factores emocionales más fuertes que había que tratar de, más que trabajar, había que tratarlo, es el miedo y el terror a la enfermedad. O sea, piensa tú, Atili, un trabajador asustado, con terror, pensando en su familia, es compleja la cosa, no es fácil, no es fácil. Por mucho protocolo, normatía que podamos hacer, aplicarlo al edificio. Bueno, por lo tanto, luego de eso, nos vino la verdad, nos dice de enfermos, tenemos algunos enfermos en el sector, que, bueno, el tema de la trazabilidad, es imposible con este nivel de contagio, de pensar dónde se contagió a la persona, en la casa, en el lugar de trabajo, si están las condiciones, no están las condiciones, por lo tanto, hubo como un pic en la crisis, en lo que fue el número de enfermos, el temor a enfermarse, ¿cierto?, por lo tanto, se instauraron los protocolos, distanciamiento social en los casinos, habilitar mayor espacio, lo que significa el transporte, ¿cierto?, y una de las medidas más efectivas fue mandar a todos los mayores de 60 años y enfermedades crónicas a sus hogares. Esa fue una medida preventiva, ¿cierto?, para, digamos, frenar un poco el tema del contagio masivo. Bueno, ahora la buena noticia de todo eso es que hoy tenemos gente que ya está regresando, ¿cierto?, con la enfermedad. Eso yo lo hago solamente, no estoy haciendo la estadística nacional y metropolitana, no quiero estar en eso, estoy contando el sector. He conversado con algunos otros compañeros dirigentes y ya han vuelto muchas personas de la enfermedad, he hablado telefónicamente con algunos, lo han pasado mal, otros ya han salido adelante, otros le han costado mucho, entonces la cosa ha ido cambiando, esa es la idea. Yo creo que ahora estamos en una etapa de retorno, vamos a estar, no quiero hablar de nueva normalidad como en la autoridad, no es el caso, pero sí quiero pensar que hoy día hay mucha gente que sí va a retornar, está pensando, pero uno de los factores a tratar es el miedo, creo que por ahí va, y junto de la mano de supervisar como sindicato nosotros, ¿cierto?, nosotros en este caso la federación son tres sindicatos, que la empresa cumpla con todas las normas predictivas y de seguridad para que ese trabajador llegue a trabajar tranquilo a su lugar de trabajo, cierto, cierto reemplazamiento productivo. Y para terminar, algo que quiero destacar, que es muy importante a nivel sindical, que queda explícito en la empresa, ¿cierto?, que no estamos en una situación normal, de normalidad, eso es muy importante, por lo tanto, creo que hay que poner mucho hincapié en eso, ¿cierto?, podemos tener muy buenas medidas, muy buenos protocolos, pero en el terreno mismo tenemos que ser muy cautos, ¿cierto?, y trabajar con mucha, ¿cierto?, con mucha, podría decir, no pasividad, pero con tranquilidad para sacar adelante el tema de una pandemia, es una pandemia mundial, hay que entender eso, no es solamente una enfermedad, una influenza de invierno, hablando de una pandemia. Así que eso es por el lado de vosotros, a ti yo puedo comentar de forma general. Jorge, se te agradece también en nombre de todos nosotros, los ciudadanos, los trabajadores, porque en tu empresa han mantenido la cadena alimentaria, las galletas, tantos productos vitales en este momento. Y conozcamos también la opinión del sector comercio con Iván Campos, dirigente sindical de La Polar. Iván, un gusto de saludarte también, y cuéntanos cómo ha sido el impacto de esta enfermedad, de estos contagios, en ese sector que es bien riesgoso, porque ahí están en contacto directo con el público. Hola, Tilio, buenos días. Bueno, para el caso de La Polar y en general las multitiendas de retail, el tema es bastante complejo mirado desde el punto de vista y que muchas veces cuesta que nuestros empleadores tomen todos los resguardos que por algún lado pueda dar el Minsal. Costó mucho, por ejemplo, acá en La Polar, el tema de que la empresa proveyera de las mascarillas, el alcohol gel, el cuidado. Hoy día se habían generado unos protocolos para tener cierta cantidad de clientes por metro cuadrado, y fíjate que eso también costó un poco regularizar, y uno de repente no entiende cómo, como hablaba el compañero anterior, que esto es una pandemia y todo, igual tenemos gente que, de alguna u otra manera, busca como un punto de salida, de distracción, el ir a una multitienda, a mirar, a vitrinear, a ver algo, y eso a nuestros socios, a nuestros trabajadores, claro que nos preocupa bastante. Hoy día La Polar, que cuenta con 38 tiendas a nivel nacional, solamente hay 10 tiendas que están operativas, que están en funciones, que están atendiendo público, en un horario que va desde las 9 a las 19 horas. Entonces, es difícil, es complejo, hoy día nosotros tenemos gente que, a contar del 18 de marzo, gente que estaba trabajando en los malls, esa gente quedó con suspensión laboral. Hoy tenemos un punto ahí, un foco bastante preocupante también, por el hecho de la remuneración que estas personas están recibiendo, en punto de vista que eso no alcanza como para vivir, como va a darse, tenemos mucha gente que tiene que estar pagando arriendo, tiene que comer. Entonces, es complejo hoy día esa situación, desde el punto de vista de cuánto es lo que ellos están percibiendo para poder sobrevivir. Por otro lado, nosotros como sindicato, hemos concurrido ya en dos, tres oportunidades, digamos, con ayuda para nuestros socios, a través de ayudas económicas. Pero sí nos falta hoy día que la propia empresa, digamos, se haga cargo de sus propios trabajadores. Hoy día, hasta este minuto que yo estoy en esta entrevista, no tenemos un pronunciamiento, digamos, de la polar, para estas dos mil personas, dos mil y tantas personas que hoy día están en suspensión. Entonces, eso nos complica. Mirado del punto de vista del cuidado, creo que han mejorado algunas condiciones. Pero tenemos mucha gente que hoy día, producto de la situación económica, nos han llamado y nos han preguntado cuándo, si nosotros vemos la posibilidad de alguna apertura de algún local, de esto que ya lleva mucho tiempo he hablado. Intentamos la semana pasada de ver la posibilidad de abrir Quillota, pero la verdad que no fue posible, no fue posible. Se hizo un pequeño sondeo y menos de la mitad estaba dispuesto a ir a trabajar. ¿Ya? Entonces, nos preocupa, nos preocupa ver el resto del retail. Perdón, Iván, de lo que mencionaba Jorge, ¿existe temor? Existe el temor. Existe el temor al contagio, existe el temor o la preocupación de que, en definitiva, mi remuneración no me va a alcanzar para poder subsistir. ¿Ya? Tenemos, sí, Atilio, fíjate, en algunos locales, como Serena, Coquimbo, tiendas que están vendiendo más que si estuviéramos en una situación normal. Entonces, eso también a los propios trabajadores les llama la atención porque, de repente, hay como pequeñas navidades. Por ejemplo, el Día de la Madre, muy lleno. Ya, cuando nos cerraron la tienda de Valparaíso por cordón sanitario, nosotros conversamos con algunos funcionarios trabajadores y ellos tampoco se explicaban por qué hoy día, y yo creo que lo que comenté al comienzo, hay como una especie de un cansancio, de un estrés de la población que busca y trata de ir donde esté abierto para ir a distraerse, a comprar, y estamos hablando que no son cosas de primera necesidad. Entonces, la gente, los propios colaboradores, trabajadores, dicen, oye, yo que ello estaría en la casa, pero no se explican por qué la gente va a comprarse un zapato, a comprar ropa, a comprarse una tele. Uno lo puede entender a lo mejor desde el punto de vista cuando alguien va a comprar un computador, un notebook, una cosa así, por todo este tema de las clases online, y todo este tema. Pero ir a comprarse una corbata, una camisa, un zapato, la gente no lo entiende. Y cuando conversan con el público, dicen que no quiero quedarme en la casa. Entonces, hay también ahí un estrés de la población bastante grande, y que tiene que ver con las libertades que antes teníamos y ahora ya no las tenemos. Entonces, eso para el retail en general es bastante preocupante. Y tenemos alrededor de otras 12 tiendas que están con pago de cuota, recepción de pago de cuota y retiro en tienda de las compras que se hacen por internet. Eso es lo otro que también hemos visto, la evolución, pero súper rápida, muy dinámica, cómo las ventas por internet, digamos, se han duplicado. ¿Ya? Y hoy día cómo las tiendas están ofreciendo, digamos, el gancho, el plus. Cuando usted compra por internet, la velocidad en que usted tenga el producto que acaba de adquirir a través de comprar por internet. Perdón, ¿en este punto no hay temor de los trabajadores que este sistema reemplace a la atención de público de la persona? No, sí. Atilio, antes de que cayéramos en este tema del coronavirus, nosotros, un grupo de trabajadores de retail, Ripley, Falabella, Sodimac, estábamos viendo esta amenaza que tenía que ver con la innovación tecnológica. ¿Ya? Donde usted pone mucha tecnología en su empresa, sin duda que va a tener que prescindir de mano de obra o de ciertos puestos. ¿Ya? A su vez se pueden generar nuevos puestos, pero con más calificación. Entonces eso era una amenaza, y es todavía una amenaza, para las personas que tienen un trabajo en multitienda que es muy rutinario. ¿Ya? Y eso hace de que hoy día esta pandemia aceleró todos los tiempos que en un determinado momento uno los podía ir trabajando, digamos, en este tema de la reconversión laboral. Hoy día, con esta pandemia, el foco, el desarrollo, digamos, está precisamente en la venta online. Y claro, nosotros también estamos conscientes de que una vez que esto pase, cuando pase, y volvamos a recuperar esa normalidad, sin duda que también lo más probable es que vengan ajustes, sin duda, porque la economía va a ir de a poco, y lo otro que, en general, todo el resto del retail, ha aprovechado de mejorar sus canales de internet, la omnicanalidad. Sin duda, don Iván, que es un paseo ir a las tiendas. Yo reconozco eso, es algo psicológico necesario. Yo los días fui, realmente, es como salir de la cárcel ahora, poder ir a comprar, así que reconozco eso. Don Sergio, ¿qué análisis hace de estas tres posturas? Primero, Atilio, hola compañeros, ¿cómo están? Mira, primero, todos los programas que hemos hecho contigo, con Arturo, hemos tocado estos temas, tocamos el tema de teletrabajo, tocamos los temas, cuáles son las plantas que están produciendo, cuáles son las cuestiones de estrategia. También hemos tocado el tema de los protocolos sobre el virus, ¿cierto? Tú sabes que en los puertos de Chile, eso no se transa, la empresa ha hecho unos protocolos excelentes, ¿entendés? Entonces, no hemos tenido tantos trabajadores contaminados así, yo creo que todo va a llegar el momento que los vamos a enfermar, pero yo creo que los trabajadores se cuidan, y se están cuidando, porque ellos ven que enfermarse del T-Virus, y no los cuidamos afuera, no hacemos andar los protocolos en las calles, yo creo que los podemos enfermar. Yo creo que todos los compañeros que han hablado, están hablando de la pura verdad, no más, sí, lo que hablaba Pedro, ellos también han hecho muchas estrategias, muchos protocolos, acá también, también en los puertos se han aplicado muchos protocolos, con los comedores, con los buses, de traslado, con todo, ¿tienes? Entonces ya también la empresa tiene ya estacionamiento, para los trabajadores vendrán un terreno, también para que sus trabajadores lleguen en auto, y no se anden contaminando tampoco los buses en la calle. Pero yo creo que está difícil la cosa tiene, porque uno ve la televisión, ve la gente, que hay gente que no se cuida, entonces se cuida, como hablaban los compañeros, se cuida un resto, uno se cuida, pero hay gente que no se cuida. Veíamos parrilladas, veíamos fiestas, se ve tantas cosas en la noche, y eso, yo creo que si nos separa eso, y el gobierno nos pone manos duras, vamos a estar enfermos hasta, yo creo, hasta diciembre, ¿entiendes? Mañana, nosotros, mañana o el juez, vamos a invitar a algunos dirigentes que quieran participar, ya los vamos a empezar a hacer, lo mismo que estás haciendo tú, lo vamos a hacer los conductores, vamos a ir conversando con los conductores, que lo expliquen, oye, ¿cuáles son después los protocolos que los van a emplear a los portuarios, a los mismos dirigentes que están hablando ahora? ¿hasta cuándo vamos a mandar con mascarilla? Ya se están suspendiendo todas las fiestas ya, entonces yo creo que si nos los cuidamos, vamos a tener palabras. Bueno, realmente es interesante escuchar a cada uno, don Arturo Martínez, con toda su experiencia, sapiencia, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Porque mire, hay temor, tal temor no solo al virus, sino que a futuros despidos, a un cambio tecnológico, automatización, hay el esfuerzo de los sindicatos por entenderse con los empresarios, pero según nos decía uno de los dirigentes, no siempre se logra todo, y hay como una cierta dureza de algunos empresarios de adoptar los cambios que se sugieren. ¿Cómo analiza esto, don Arturo? Y lo que yo veo es que estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, pero el ser humano, y particularmente el mundo del trabajo, tiene una tremenda capacidad para enfrentar las dificultades. Es riesgoso, hay temor, hay angustia, hay de todo, pero creo que tenemos que aprender, tenemos que aprender a a salir de esto y a enfrentar lo que viene, y creo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora creo que nosotros tenemos un problema como país. Esta crisis, esta pandemia, nos pilló en un momento muy difícil para Chile, como país, con un gobierno que tenía muy poca adhesión y por tanto no le cree mucho, con una clase política y un parlamento muy mal evaluado, que la gente tenía muchas dudas acerca de eso, con instituciones como carabineros, fuerzas armadas, desprestigiadas por la corrupción. Y un problema más de fondo, se ha ido perdiendo la confianza y el respeto en nuestro país y la gente no respeta las normas sanitarias, no respeta nada, hay un sector que no respeta nada. Culturalmente también retrocedimos mucho y no hay una cultura de comportamiento, de empatía con el otro, de solidaridad, el mensaje que recibimos por décadas fue individualismo total y enfrentar un problema como este no se enfrenta en forma individual, se enfrenta colectivamente, es un país entero con sus organizaciones. Aquí faltó tejido social, no había tejido social, siempre a los sindicatos, a la junta de vecinos, éramos los parientes pobres del sistema y por tanto Chile no estaba en capacidad de enfrentar una pandemia y salir bien aerozo de esto y no estamos pagando caro la cantidad de fallecidos, el costo, la cantidad de infectados también, un país chico como este estamos en un nivel de contagios parecido a los países grandes como España, Italia, entonces creo que el país no estaba no estaba para esto. Yo espero que a lo mejor el virus haga reaccionar y las personas, los sectores que tienen el poder político, el poder económico puedan tener una mirada distinta después de este virus porque el virus no le respetó la plata a nadie, muy rico se enferma igual, ahora claro tiene mejores condiciones para enfrentar la enfermedad pero se enferma igual. Ojalá que reaccione y podamos ver el país que teníamos, un país de la vergüenza, un país con tanta precariedad, tanta pobreza, hacinamiento, tanta desigualdad. a mí me preocupa la gente pobre que no tiene como enfrentarlo pero también me preocupa mucho el sector medio de la población. No es clase media, aquí no es clase media, aquí hay sectores distintos de estratos sociales que han logrado salir de una situación y avanzar, muchos profesionales que han perdido la pega y hoy día ni siquiera pueden pagar sus arriendos, sus dividendos, están endeudados, y eso es preocupante pero como digo creo que el ser humano tiene capacidad de sobrevivir y vivir y proyectarse a pesar de la adversidad. Tengo alta esperanza que algo puede cambiar en el país. Yo creo que hace falta un mensaje más optimista. La televisión lo está mostrando puros problemas y puros dramas parece que se alimentan del drama y yo creo que es cierto hay que conocer la realidad pero también tener un mensaje de más optimismo de más proyecciones de más futuro porque podemos quedar pegados como sociedad administrando la tristeza y las penas. Yo creo que no es buena la situación. hay que hablar con fluidez a los problemas pero también hay que mandar un mensaje mejor y ese mensaje los líderes políticos de este país de todos lados de todos lados de derecha de izquierda de centro no han tenido ninguna capacidad para conducir a los chilenos en la vía de poder pensar cómo salir de esto y cómo enfrentar lo que viene. Así que mi mensaje es más optimismo porque pienso que del mundo del trabajo los trabajadores tenemos más capacidad ahora nos enfrentamos a un sector empresarial no todos pero empresas que no tenían por qué estar trabajando que escondieron su formación que mintieron a la autoridad sanitaria para seguir trabajando y expusieron a sus trabajadores al contagio en ese clima de falta de cultura de empresarios que han hecho esto no podíamos tener otro otro resultado que la cantidad de contagios y muertos que hemos tenido. Ese es el resultado. Esta sociedad no nos sirve para enfrentar los problemas que tenemos. Después de esta pandemia puede venir un problema mayor pero el país tiene que prepararse de una manera distinta. Sabias palabras. Sí, yo creo don Arturo que hizo falta así como una teletón algún líder así que una a todos los chilenes vayan todos en esa dirección. Y quiero pasar ahora ya para la conclusión para que nos cuenten ustedes dirigentes cómo les ha servido la CTECHE que es una central del sector privado como dice don Arturo muchas veces hay mucha ayuda a los sectores públicos pero el sector privado la clase media o como se llame y que es un poco huérfana de sus problemas. cómo les ha servido la CTECHE en todo este problema en toda esta emergencia y también el valor que a su vez tiene el sindicato o las organizaciones para poder enfrentar crisis de emergencia de este tipo. Partamos esta vez con don Iván y seguimos con el análisis. Bueno en este caso para el sector privado como el nuestro nos ayuda bastante porque de alguna u otra manera la problemática que nosotros tenemos queda bien direccionada enfocada y se hace visible porque antes de la CTECHE cuando nosotros participábamos igual en la CUT eso siempre digamos era más manejado por los públicos uno podía ir concurrir pero era muy difícil que nuestros problemas pudieran tener solución o alguna salida y en este caso con la nueva central que en este caso la está dirigiendo Arturo y todos nosotros como dirigentes ayuda bastante porque focaliza bien nuestras necesidades y está creada para el mundo privado que en la anterior CUT no teníamos ese protagonismo que de alguna u otra manera sí se necesita para este sector porque es bastante complejo administrar situaciones o sea cuesta mucho hacer sindicalismo los empresarios son cada vez más duros renuentes a tratar de llegar a acuerdos negociaciones colectivas muy complejas para nuestro sector entonces la CTECHE nos ayuda en eso y esa es la importancia y la relevancia que ocupa digamos en el mundo del trabajo el sector privado así que nosotros estamos muy muy contentos y agradecidos digamos de ser partícipes de esta de esta central y apoyando en todo lo que tengamos que apoyar también por supuesto interesante el cambio que usted señala y don Jorge ¿cómo ve usted el papel que ha tenido la CTECHE y la labor también de sus propias organizaciones para superar esta pandemia y atemperar sus efectos? bueno más también toda la agenda que tiene la CTECHE que está dirigida por nuestro presidente Arturo Martínez ¿cierto? él siempre está manifestando y está consultando a todos los participantes que eso es muy bueno aquí tenemos derecho a voto y a voto tenemos derecho a la opinión incluso a la diferencia y que eso hay que destacar de alguna manera hemos tenido algunos eventos ¿cierto? hemos tenido discusiones de algunas temáticas se ha resaltado mucho el tema de la seguridad industrial la seguridad del trabajo que es muy importante ¿ya? el tema de la capacitación y por último un tema que a mí me interesa también que es un pocho relevante y por algo también nuestra organización decidió estar en la CTECHE que está relacionado con el diálogo social ¿con quién tiene que relacionarse? ¿con quién tiene que conversar? la parte ni siquiera la contraparte de los trabajadores con la empresa si nosotros todos los días de alguna manera tenemos que relacionarnos con la gerencia de personas tenemos que conversar en el ámbito del trabajo en el ámbito de los acuerdos en el ámbito como bueno has todo visto la labor que compre Sergio Baeza digamos la contraposche Pedro también lo conocí y ahora lo estoy conociendo lo escuchaba sus comentarios pero es el día a día de nosotros y de alguna manera tenemos que tener esa parte y esta central ya tuvimos un evento donde aquí no hay nada escondido yo quiero permítame destacar eso aquí hay cosas transparentes en el sentido de lo que nosotros queremos de alguna manera fortalecer el diálogo social ¿qué significa eso? no mover la cabeza y decirle todo lo que sí sino que significa colocar sobre una mesa de diálogo de conversación con la empresa sobre todo en estos puntos de la pospandemia de cuáles son las condiciones y el pensar que tenemos los trabajadores del sector privado bien lo decía Iván Iván plantea un montón de temática del VT de la problemática eso nuestro presidente lo ha salido a llevar adelante en conversaciones digamos con un sector empresarial y eso es un valor que tiene nuestra organización muchas gracias y Pedro usted como ve el papel que ha tenido la CTECHE para un sector bueno pesquero allá usted en las regiones del país ¿cómo ha servido esta nueva organización del sector privado y también la labor que tiene el sindicato en medio de este conflicto? bueno como decía mis colegas yo tuve compañía anteriormente muy importante crear esta central de trabajadores de Chile de sectores privados porque como decía Iván también perteneciamos a la CUT pero siempre veíamos que era una minoría en los temas que convergen a los trabajadores de la industria del sector privado que en los regiones por el código hecho bajo era central como que tenía un poco de espacio en la CUT y por eso nace la idea de formar esta central de trabajadores de Chile donde estamos todos los sindicatos de las empresas privadas y los regiones por el código entrado ¿quién es mejor que nosotros para poder conversar con los empresarios para saber cuál es el ingreso mínimo que debe ajustarse cada año? ¿quién es mejor que nosotros para tener que decirle a la empresa con cual nos reunimos a negociar colectivamente cuáles son las mejores formas de las legislaciones que tienen que hacer son las empresas privadas los sindicatos que se rigen por este tema cómo ir a las regulaciones y en eso Arturo ha sido una cabeza fundamental en aceptar y en todo nuestro reparto con la experiencia y la agencia hoy en día conversar ¿con qué hay que conversar hoy en día? con los empresarios que son los que generan los empleos y donde hoy en día estamos somos nosotros no somos a lo mejor como sindicatos confrontacionales somos buenos gerentes y que están dispuestos a escuchar y a derogar eso es lo importante de este tema sin duda la central ha sido fundamental sobre todo la organización del río mío donde hoy en día muchas empresas estaban alejando compañeros recolectores de basura cuando te dije que los forestales que están acá sindicatos que están negociando sin que nos pueda ayudar a apoyar hemos estado como central en Los Ángeles un sindicato de una empresa malo facturera que estuvo 42 días en huelga y la central estuvo con ella apoyando y buscando los nexos para que puedan ese nexo lo hizo el presidente Arturo conversando con los empresarios para que puedan nuevamente reunirse se terminó gracias a Dios se terminó esa huelga y hoy en día los compañeros están trabajando a lo mejor no en las condiciones que ellos querían pero lo volvieron a tomar a su trabajo en este momento de crisis de pandemia y y esperanzados de que el empresario no tome la decisión de quitar a la gente porque si hay que los pueblos que vienen están con el jefe cuando hay huelga en fin personas que uno tiene que tratar de proteger esos puestos trabajos no se pierdan esa es nuestra misión nuestra función como dirigente y estamos muy felices de pertenecer a la central y seguir trabajando para engrandecerla cada día junto dando el apoyo que en el palo siempre nos representa Arturo Martínez hoy en día a la iglesia pero muchas gracias Pedro y Sergio Baeza bueno uno de los dirigentes que yo lo sé ha cultivado el diálogo promovido la paz social los mecanismos de conversación con las autoridades con los empresarios con los demás sindicatos bueno buena evaluación a esta altura no sé cuánto ya lleva la CTECHE Sergio pero se ve que los resultados han sido positivos ¿cómo lo evalúa usted? Fundador de la central uno de los fundadores todos los amigos que están ahí ayudados para que formar esta gran central yo siempre le digo a Arturo nosotros también tenemos que estar en las conversaciones donde está una central tiene que estar esta central porque es una central importante una central que tiene tiene sectores importantes de la economía del país ¿ah? como lo lo hablaban mis compañeros yo creo que nosotros cuando votamos la afiliación para la central todos los dirigentes de acuerdo es participar no tuvimos nadie que se opuso todos a tiro votamos y esta central se creó en el verano una fecha en enero por ahí bueno Arturo me acuerdo mucho y todos viajaron todos dirigentes con vacaciones vinieron todos a votar porque yo creo que había que cambiar también éramos éramos de la Q y no teníamos tampoco mucho espacio ahí como como portuario y acá lo bueno que hablaban mis compañeros no es tampoco una central política politizada no aquí tenemos todos derechos a votos todos como decía mi amigo Gómez cuando hay que discutir discutimos en buena pero y llegamos consenso de que de cómo deben hacerse las cosas ha costado cuesta mucho mantener una configuración cuesta mucho mantener una central que ya son arriba de 80 mis trabajadores es complicado entiende entonces pero nosotros estamos súper contentos con la central hemos hecho muchas cosas muchos seminarios tú lo has acompañado en en varias en varias actividades que hemos hecho de Arica a Portarena y la central hay que hay que poner la ría en el podio porque somos amigos hay que respetar al al presidente que está hay que respetarlo que le cuenta con tiene que contar con todo el apoyo nuestro para que la central también empiece también ahora como decía Pedro ha sido importante en el tema yo he visto a Arturo cuando está ahí hablando con dirigentes ayudando cooperando y no son ni de la central pero siempre echándole una manita igual cuando lo hace la contra de la Porsche con algunos sindicatos que no están afiliados todavía y después se afilla pero hay que ayudar para que este país también tiene como decía Arturo tenemos que salir adelante hay que salir adelante vienen etapas muy complicadas ayer veíamos algunas algunas negociaciones de la TAM con sus pilotos entonces ojalá que esto no caiga más nos siga nos siga peor y el otro mensaje para terminar yo todavía no entiendo me ha llamado mucha gente a mí no por tu área hay gente que me ubica qué pasa con los bonos qué pasa con cajas y estamos hablando como Arturo mismo no tocó de gente pobre y tengo entendido y gente que no necesita ha recibido todos los bonos todas las lo que se llama las cajas no sé qué en este país qué es lo que hay que hacer que es el pobre no sé cuál es cómo lo están lo están ellos mirando este tema porque hay muchas yo conozco mucha gente latino que son pobres pobres no han recibido nada entonces no sé cómo la autoridad está viendo esto y yo y mando tú viste lo que pasó ayer en Valparaíso en Roelillo ahí ahí también hay varios amigos y todas las cosas que también la gente también necesita la gente no puede trabajar la gente necesita también comer tú sabes que estamos en cuarentena aquí y yo mando un saludo ojalá que la cárcel se preocupe de toda la gente de los cerros que ahí a ti no está el barrio los cerros ahí me quedo gracias Sergio bueno don Arturo su evaluación de esta central o bueno usted es un dirigente de tanta data de tanta trayectoria me recuerdo que una vez lo fuimos a entrevistar cuando estaba detenido con otros dirigentes durante el gobierno militar ha luchado en tantas situaciones paladín también de la CUT y ahora con esta central de este sector ¿cuál es su evaluación don Arturo? Mira lo que pasa es que hoy día hay que plantearse el rol que tenemos los dirigentes y los sindicatos y las organizaciones sociales en el país hoy día los sindicatos tienen que tratar de asumir los problemas que estamos nuevos que se los presentaron hoy día hay como decían el temor al contagio hay que tratar de que la gente no se siga contagiando hay que buscar formas de hacerlo tenemos el gran temor de la que cuando volvamos la tasa de desempleo sea tan alta que la gente busque busque trabajo y no lo encuentre por mucho tiempo la crisis económica y social va a ser muy fuerte entonces tenemos que enfrentarla pero tenemos un problema también que no se ve que se habla poco que es el tema de las enfermedades mentales hay mucha gente que producto de esta pandemia va a sufrir enfermedades de ese tipo enfermedades psicosociales que no se notan que no se ven pero van deteriorando a las personas entonces los sindicatos tenemos mucho que hacer tenemos que asumir estos temas que no son tan nuevos pero que hoy día se ponen a la orden del día y para eso creo que hay un problema de fondo necesita un cambio también de la empresa un cambio de mentalidad la empresa hoy día tiene la oportunidad de instalar un diálogo verdadero y franco con sus trabajadores a través del sindicato si no lo hace es porque no alcanzó a entender la dimensión de la crisis y lo que viene tiene la oportunidad sindicato y empresa de buscar un diálogo franco para enfrentar lo que viene y enfrentar lo que viene también es buscar mecanismos de prevención en la empresa para que definitivamente vamos terminando con los contagios y tratando que la pandemia no siga golpeando tan fuerte a la sociedad chilena pero va a venir un momento en que vamos a tener que empezar a ver el retorno de mucha gente que no está trabajando y todavía están sus pegas esperando hay empresas que han parado totalmente acogiéndose a la ley de protección al empleo empresas que se pararon parcialmente y que esos trabajadores van a tener que regresar en algún momento cómo hacer el retorno si las empresas no lo enfrentan con capacidad con prevención es muy posible que tengamos un rebrote y volvamos atrás tiene que haber una estrategia de poner en marcha la economía para empezar a dar empleo y hay que conversar qué tipo de empleo entonces creo que hay que entender lo que viene y adelantarse hay que fortalecer los comités paritarios integrando dirigentes sindicales al comité paritario hay que pedirle a las mutuales que jueguen un rol más activo y generar en cada empresa en particular un protocolo de prevención un protocolo que permita evitar el contagio y no volver atrás evitar las enfermedades mentales y hacer posible que la empresa recupere para que empiece a dar más empleo yo creo que el plan retorno es un plan progresivo gradual tratando de quiénes pueden volver y quiénes empresas no pueden volver todavía hay mucho que conversar entonces el desafío está en las empresas y el sindicato si la empresa no entiende esto es porque no ha entendido absolutamente nada de lo que va a cambiar el mundo y lo que va a cambiar Chile los puestos de trabajo no van a ser iguales las empresas no van a poder seguir haciendo lo mismo el país no va a ser igual y entonces necesitamos que una vez por todas con grandeza asumir que tenemos que salir todos juntos de esto si la empresa arrogantemente quiere salir sola ignorando el sindicato no va a poder hacerlo aquí aquí se necesita un diálogo social se necesita más información a los trabajadores en la empresa porque con los trabajadores tan informados y capacitados pueden adherir mejor a las medidas que se toman cuando la empresa en forma autoritaria no es capaz de informar a los trabajadores de sus medidas la gente no acata esas medidas entonces tenemos que hacer todo lo posible para que se entienda que por la vía del diálogo la organización el país y la empresa y los trabajadores podemos superar esta situación mi mensaje es de optimismo pero con un optimismo con responsabilidad para que cambiemos la forma de actuar que hemos tenido hasta ahora y seamos capaces de mirar el país integralmente se necesitan empleos pero los empleos que creemos ojalá sean de calidad y no estos empleos precarios donde la gente día a día tiene que salir a ganarse la vida y no podía hacer cuarentena así que mi mensaje es de esperanza y optimismo muchas gracias don Arturo bueno ya ahí está la oferta de esta central del sector privado con estos destacados dirigentes que han dado hoy día sus conceptos sus opiniones el relato de esta dura crisis en un mensaje que se ojalá distribuya a los cuatro vientos por las redes sociales por todas las vías de comunicación para que llegue a otros líderes a los trabajadores y un honor para mí haber estado aquí una vez más conduciendo este panel de excelencia así que muchas gracias adiós adiós chau 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 arturito chau 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 Gracias por ver el video.